Fácil de hacer me parece, ¿no? Sí, mucho trabajo, me parece de mucha paciencia, pero me parece que es fácil. Bueno, Marta nos lo va a hacer fácil, seguro. Seguramente, y también sin... ¿Qué tal? ¿Cómo están? La lápara en sí no tiene muchos secretos, porque está trabajada con materiales muy sencillos, los van a conseguir enseguida, no se hagan problema. Y de pronto lo que tiene de lindo es todo ese trabajo de pintura, que es muy colorido, que es muy fácil de hacer, porque ustedes no van a tener que sentirse así como atados a un estilo, sino que el estilo ingenuo es, digamos, para soltar ese niño que ustedes tienen dentro y dejar fluir los colores y dibujar lo que quieran y sentir la pintura como ustedes realmente quieran. No van a tener, de pronto, que copiar este diseño tal cual, sino que van a dejar volar su imaginación y de pronto van a pintar el paisaje donde ustedes quieran estar. De pronto a mí se me dio, bueno, por estar en un río entre montañas y árboles y flores, que es un poco lo que a mí siempre me gusta. Y van a ver lo sencillo que es hacer este pie de lámpara y les puedo asegurar que no van a tener que conseguir nada extraño, porque todo lo van a tener a la mano. De pronto vamos a trabajar con óleo, porque ustedes saben que a mí me encanta, es una pintura que a ustedes no las va a sentir. No van a tener que correr con el secado, así que van a poder trabajar tranquilas y van a poder agregar y agregar tema como para que ustedes se sientan y hagan lo que realmente les guste hacer en su trabajo de pintura. La base de esta lámpara, ustedes van a ver que es muy, muy sencilla. Vamos a recurrir a las esferas de Telgopor. La esfera del trabajo terminado es una número 36, porque me dio el ataque de exageración. Estoy trabajando acá con estos pasos con una 21 y después van a ver unas más chiquitas por si ustedes quieren hacer algún tipo de veladocito más chico, no tienen ganas de trabajar tanto. Fíjense lo que hice con esta esfera. De uno de los lados, digamos, saqué material como para hacerla un poco más plana. Las esferas estas tienen un grosor importante, así que ustedes pueden trabajar con el cortante siempre muy afilado. Recuerden, van a sacar un poco de material como para aplanarla y poderla posar. De este otro lado, yo utilicé un tubo de cartón que lo corté a la medida que yo quería. Este es más o menos de 12 centímetros. Y el alto que ustedes quieran. Depende de la esfera, la que tenemos terminada es de 6 centímetros. Este es un poquito más baja porque la esfera es más chica. Lo pongo sobre la esfera y voy a cortar perfectamente. Fíjense como calo y esto va a quedar como la boca de la esfera. Esto se pega tranquilamente. Vamos a unir la esfera y yo este trabajito lo quiero que ustedes lo vean rápido como para... Estas esferas calzan perfectamente una con la otra. Vamos a hacerlo. Y van a pegar esto, pueden usar cemento de doble contacto apto para traigo por lo que ustedes quieran. Debajo de esta esfera yo puse simplemente un marquillo. Vamos a poner un platito de madera o después van a haber otros artefactos que van a servirles para esto. Esto va en el último paso, pero quiero mostrarles que acá va a ir el trabajo de iluminación. Esto, yo les voy a mostrar rápido para que vean, lo van a unir con cartapesta, papel madera en grudo casero y van a ir pegando más o menos 4 o 5 capas para que quede una cosa firme. Es un trabajo que ustedes van a ir terminando de esta manera. Fíjense que acá yo ya traje el más chiquitín como para que ustedes si quieren hacer un veladorcito para un niño también pueden hacerlo. Una vez que tenemos estas capas preparadas, fíjense que yo aseguré el círculo de cartón, lo terminé bien por abajo. Voy a pasar enduido plástico. El enduido plástico que usamos para paredes puede ser de interior o exterior. Lo pasan con un pincel perfectamente prolijo y se van a dedicar a lijarlo mucho. ¿Mucho por qué? Porque yo necesito una superficie bien, bien lícita para poder pintar. Si ustedes ven que no quedó perfecta, vuelven a pasar enduido, vuelven a lijar y le van a preparar. Una vez lijado, van a tener como si fuera casi una cerámica, van a dar una, dos o tres manos de látex blanco o de acrílico blanco. ¿Tienen la pieza así terminada? ¿Qué hacemos? Empezamos a planear nuestro diseño. Yo les sugiero que este sea el momento en que ustedes piensen dónde quieren estar, cómo quieren pintar este trabajo. Yo les voy a marcar un poquito sobre esto y después vamos a trabajar en plano. Trabajo con un horizonte, como para guiarme un poco, del cual yo en este caso tengo ganas de sacar un río. Y fíjense que apenas si lo esbozo, porque no necesito demasiado en este diseño, voy a marcar unas montañitas y así ustedes van a ir trabajando con lápiz, con el mismo óleo diluido para que después no manche el trabajo. Van a ir esbozando apenas el fondo, porque la pintura ingenua lo que tiene de lindo es que ustedes sobre el fondo pintado van a crear su trabajo. Yo acá lo estoy haciendo en plano como para que ustedes puedan verme bien pintar. Yo acá, ven, en este caso pinté. Vamos a, les voy a informar como para que ustedes puedan tener una base interesante. Voy a tomar pinceles chatos, varias medidas. Vamos a tener un pincel mop, pinceles despeluchados, porque ahora viene todo este trabajo completo. En este caso yo preparé el cielo de claros a oscuros, para que el horizonte se retire. En la zona de las montañitas estas, digamos de las lomas que estoy haciendo, trabajo con un verde muy luminoso, preparado con amarillo, blanco, siempre luminoso. Y fíjense que traten siempre de que todas las lomitas en la parte de arriba tengan ese toque de luz que significa un sol muy muy brillante, que queda muy muy lindo. Todas las lomas las van trabajando de esta manera. La que viene acá también recibiría la luz arriba, entonces las vamos como separando unas de otras con luces y sombras. Una vez que tenemos esto todo preparado, porque quiero ir a los detalles, vamos a trabajar el agua con el mismo color de cielo que ya tenían, más un poco de blanco. Y la vamos a ir trabajando siempre en esta dirección, como para que ustedes puedan ir, digamos, marcando ese curso de agua. Van trabajando de los claros a los oscuros en los bordes, siempre agreguen un poquito de oscuro en los bordes. Y así ustedes van a ir preparando toda, toda esta superficie para que les quede una cosa interesante. Preparan toda la superficie tranquila, yo les voy mostrando acá, porque ya les digo, ahora viene la parte interesante. Y sobre esto yo voy a empezar a jugar. Puedo jugar de pronto preparando unos arbustitos. ¿Cómo voy a hacer estos arbustos sobre esta base? Usé un pincel bastante despeluchadito, de esos que no hay que tener, digamos, para pinceladas básicas, ni mucho menos como va a ser Noemi, pero para estos arbustitos sirve muy bien. Entonces empezamos siempre armando matas oscuras. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a dar la profundidad. Y fíjense, yo de pronto se me ocurrió hacer acá un arbusto. Entonces lo hago, ¿por qué no? Tomo el amarillo más claro con blanco y voy a dar una zona de luces. Vamos trabajando, pero fíjense que no ilumino todo. Voy haciendo así. ¿Saben qué me hace acordar a mí esto? ¿Vieron a las florcitas del brócoli? Uno va armando así como unos repollitos. Siempre en el taller comentamos que parecen flores de brócoli. Pero uno va haciendo esto y se van viendo esos movimientos que quedan interesantes. Así vamos armando uno delante de otro, uno más alto, otro más bajito. Todos alrededor del río. Ustedes van a ir preparando sus arbustos. Y ahora vamos a ver cómo trabajaríamos un pinito en este caso. Vamos a ir a un pincel chato. Vamos a limpiar este. Tomamos un poco de diluyente. Y me voy a ir a un verde oscuro. En este caso, porque vamos a trabajar sobre un fondo más claro. Y vamos a... Fíjense, el pincel chato empiezo a trabajarlo. Vamos a diluir un poquito más. Empiezo a trabajarlo de esta manera. Voy haciendo líneas un poco más, cada vez más chiquitas, trabajándolo tipo cono. Una vez que llego acá, puedo armar la parte de arriba del arbolito. Y voy a ir trabajando de una manera despareja, pero siempre pensando en un pinito. Voy a ir dando esas pinceladitas como para que este pino se nos vaya armando. Fíjense cómo vamos trabajando. Y ahí va quedando. Tomo un poquito de verde claro. Y vamos a darle esos destellitos de luz de esas ramitas que se nos vienen un poco más adelante. Así, ustedes van a ir armando un pinito al lado del otro. Si tienen que armar otro al lado, van a ir encimándose sin ningún problema. Fíjense lo sencillo que es. Tienen que lograr pinceladas sueltas para que esto quede alegre. Y ya les digo, esta pintura es para que ustedes se sientan libres. Y jueguen con... Saquen un poquito ese niño que tienen adentro y pinten el paisaje que ustedes quieran. Así de pronto pueden ir agregando unas flores, por ejemplo. Vamos a poner unas flores amarillas en nuestros arbustos. Vamos a ponerle un poquito más de blanco, así se ven bien. Puedo ir armando unas flores amarillas. Puedo ir dando también otro detalle que es muy, muy importante en esta historia. Yo acá preparé unos pastitos. Vamos a iluminar algunos pastos sobre los mismos que ya preparamos. Vamos a armar esos pastitos delicados con un pincel liner, como para que ustedes puedan ir armando esos pequeños arbustos. Y siempre a gusto, ya les digo. Van a dar todos esos toques extra que ustedes quieran dar en su trabajo, como para que esto quede cada vez más lindo, cada vez más interesante. Tómense el tiempo para armar todo este diseño como a ustedes les gusta. Y no se olviden que de una base muy, muy sencilla de encontrar, pueden armarse una hermosa lámpara, tanto para sus hijos como para dejar ese momento de niños que todos tenemos adentro. Vamos a la lista de materiales, porque no son demasiados y sé que lo van a hacer. Para esta lámpara estilo naif, vamos a usar.